Para bailar la banda Una poca de gracia con mi patilla Arriba y arriba Y arriba y arriba Por mi cerebro, mi cerebro Yo no soy maninero Yo no soy maninero Soy capitán, soy capitán Mam, mam, mam Mam, mam, mam Mam, mam, mam Para bailar la banda Para bailar la banda Una poca de gracia Una poca de gracia Arriba y arriba Para bailar la banda Para bailar la banda Una poca de gracia con mi patilla Arriba y arriba Yo no soy maninero Yo no soy maninero Soy capitán, soy capitán Mam, mam, mam Mam, mam, mam Mam, mam Mam, mam Mam, mam Para bailar la banda Para bailar la banda Para bailar la banda Una poca de gracia Una poca de gracia con mi patilla Arriba y arriba Arriba y arriba Y arriba Por mi seré, por mi seré, por mi seré, por mi seré Mam, mam, mam 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 Gracias.